Datos 2.0 Datos 2.0 La convocatoria para el día miércoles 19 de abril Bueno, el día 19 de abril ellos llaman a la guerra, nosotros vamos a llamar al combate por la vida Ellos llaman a que esto se acabe, nosotros llamamos al inicio La revolución es el principio y el fin Es el principio del socialismo, es el principio de la justicia, es el principio de la equidad Mientras que ellos destruyen, nosotros hacemos todo lo contrario, construcción, patria y paz Así acabará Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red